Aquí, muy en vivo por cierto, en esta madrugada. No fue ni fiel, era rosa y espina y se llamaba, no sé, nunca lo supe, nunca le pregunté, nunca dispuse de su tiempo y su piel, era un mocoso y tan solo le miré. De pozo en pozo era un pajarín, de blancas alas, de balcón en balcón, de plaza en plaza, vendedora de amor, ofrecedora para el mejor postor de su tonada. Cinco inviernos pasaron y ahí seguía la misma hora de ayer, la misma esquina era joven y fiel y aún tenía la rosa de su piel. Y más grande la espina y sonreía al pasar, de los mirones bajo de aquel farol, noche tras noche, veinte veces, se la llevaron presa y cantó su canción. Este la reca era un pajarín, de blancas alas, de balcón en balcón, y de plaza en plaza, vendedora de amor, y ofrecedora para el mejor postor de su tonada. Se le arrugó la piel y el maquillaje suficiente no fue para taparle la huella que dejó, el sexto invierno se le acabó el color. Así que el aliento, y de las ocho a las diez, solo en la esquina se quedó aquel farol, y aquella espina la rosa no se llevó, ¿dónde se iría y se llamaba? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!